Nunca descubrí tan oro, ni dejar en la memoria, de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jamón. Me gusta verlos pintarse, de solingrana volar, bajo el cielo azul temprano. Suidamente y quebrado sea, nunca puede seguir la gloria. Caminando son tus cuentas en la vida, y nada más. Caminando no es camino, se hace camino a andar. Al andarse a su camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se devuelve a la visión. Caminando no es camino, se lo está.